Lo típico de sífilis secundaria es que van a aparecer estas lesiones en la palma de las manos, en la planta de los pies y va a estar diseminado por todo el cuerpo. En este periodo el paciente es muy contagioso, ya que estas lesiones van a estar cargadas de bacterias. Por lo tanto, también va a ser fácil desde la parte clínica, de la parte médica, sospecha de sífilis. Ahora, si se envía al laboratorio clínico y cuenta con microscopía de campo oscuro, lo ideal sería tomar una muestra de la lesión, aspirar ese líquido que está en las lesiones y llevar al microscopio de campo oscuro donde se verán las bacterias, el treponema pallidum, típico con ese movimiento espiral. Pero si no contamos con microscopía de campo oscuro, en esta etapa de la sífilis, las pruebas serológicas, treponémicas y no treponémicas van a dar positivo o van a dar reactivo. El paciente puede presentar todos esos signos y síntomas asociados a sífilis. Llega al laboratorio y las pruebas le van a salir no reactivas o negativas. En este caso, conociendo la clínica del paciente, conociendo los signos y síntomas asociados a sífilis, en el laboratorio debemos pensar en el efecto prozona. Es decir, cuando hay demasiados anticuerpos circulantes contra esta bacteria, tienden a volverse no reactivas o negativas estas pruebas. Por lo tanto, es muy importante diluir el suero del paciente y empezar a trabajar con esta muestra diluida para evitar este efecto prozona. En el peor de los casos que tú no te trates como sífilis o que tú te quieras automedicar y puedan desaparecer estos signos y síntomas asociados a la sífilis secundaria, pues a lo mejor al cabo de unos días o semanas, todas estas lesiones pueden desaparecer, van a desaparecer por completo y a lo mejor piensas que no pasó nada, no es nada y ahí la sífilis entra en un periodo de latencia. Aquí es muy importante porque juegan un papel sumamente interesante las pruebas de laboratorio porque en este caso los pacientes, como no tienen signos y síntomas asociados, el BDRL o la prueba de sífilis y resultan positivos. Y es cuando los pacientes se asustan o los médicos también se ponen en duda, pero si el paciente no tiene ningún signo, ningún síntoma asociado a sífilis, si recapitulamos y el paciente se da cuenta que hace un mes o hace dos meses o hace un año tuvo estas lesiones compatibles o tuvo múltiples parejas sexuales que pudo haberse contagiado de esta bacteria y nunca se trató como debía ser o nunca se hizo análisis, pues ahí está, desde ahí tienen que investigar y venir al presente y darse cuenta que es producto de esa infección pasada que no se la trataron, pero la sífilis o la bacteria sigue latente en nuestro organismo sin presentar ningún signo, ningún síntoma, simplemente si hacemos las pruebas de laboratorio van a dar positivos. Entonces es muy importante saber que la sífilis, si no te la tratas, pueden desaparecer los signos y síntomas y permanecer ahí, estar inactiva o estar en un periodo de latencia y puede permanecer de 15 a 20 años, 30 años, muy conocida como sífilis terciaria. No olvidemos que es una enfermedad sistémica que puede afectar el sistema nervioso central, puede afectar diferentes órganos como son el corazón, el hígado, la médula espinal sobre todo y puede causar daños irreversibles si no son diagnosticados y tratados correctamente.